Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, familia conviértete, que es convertirse, es volver al plan de Dios. ¿Quién hace posible nuestra conversión? La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia? Hay unas claves. Además, hemos mencionado dos, pero creemos que son por lo menos cinco claves importantes. La primera clave, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la primera clave importantísima de la familia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Allá en sus apuntes, ¿qué tienen? Eso allá sonó. Complementariedad. Y en la riqueza de la pareja, está el comienzo de la riqueza de la familia. Por eso, los niños tienen derecho a un papá y a una mamá. Y por eso, es necesario que el hombre, el varón, agradezca a Dios el don de ser varón. Pero a la vez, se reconozca el necesitado, incompleto. Y lo mismo la mujer. La mujer ha de reconocer sus dones propios. Y a partir de ahí, también reconocer la riqueza que Dios le da al varón. La parte hermosa de la complementariedad, es que cada uno, con serenidad y con gratitud, asuma lo que es. Pero a la vez, reciba con cariño y con gozo, lo que el otro, el hombre o la mujer, según el caso, le puede ofrecer. Luego hablamos de otra característica. Son cinco. La primera, la complementariedad. La segunda, ¿cuál es? Por aquí hubo algunos que pusieron cuidado. Otros llegaron hace 15 minutos. Bienvenidos de todas maneras. La segunda característica es... Fecundidad. Fecundidad. Toda vida humana está llamada la fecundidad. Somos llamados a ser fecundos. Y la fecundidad, ¿qué es? Salir de mí mismo para traer un bien a otras personas. Aquellos que son papás o que son mamás, han traído el primero de todos los bienes, el bien de la existencia. Por eso, a través de la fecundidad, la pareja está saliendo de sí misma. El ideal de la pareja cristiana no es... Yo te amo porque tú me amas, porque yo te amo, porque tú me amas, tú para mí, yo para ti, yo para ti, tú para mí, para mí, tú para mí, yo para ti. Pero no, pero no, ese no es el ideal de la pareja. Encerrados... No, así no es. La pareja se abre. A través de los hijos la pareja se abre. Se abre dándole a la sociedad el fruto de su amor. Cuando yo veo las parejas con sus hijos, a veces ruidosos hijos, a veces desordenados un poco, a veces desobedientes un poco, pero bueno, están creciendo, son niños, están creciendo, le están dando a la sociedad el fruto de su amor. Y ese fruto, ¿quién es? Tú, y tú, y yo, y tú también. Cada uno de nosotros es el fruto de un amor. Más perfecto, menos perfecto. Esa es otra discusión. Entonces, la fecundidad es fecundidad biológica. Pero hay otras formas de fecundidad también. También, existe la fecundidad del que sirve a la comunidad. Existe la fecundidad del profesor, del catequista, de la enfermera. Existe la fecundidad del que evangeliza. Porque lleva la palabra de Dios, está siendo fecundo. Esa parte, la culminábamos en nuestra charla anterior, con unas advertencias serias. La pareja cristiana debe pensar su fecundidad. Y debe abrirse a la fecundidad, fecundidad de los hijos. Porque las sociedades sin hijos, son sociedades que tienen que prepararse para que las invadanan. El que no tiene hijos, el país que no tiene hijos, prepárese para la invasión. Así de sencillo. Y estas palabras, que parecen dramáticas y lejanas, no lo son. Son las palabras que vemos que están sucediendo hoy en el mundo. El continente más cerrado a la vida, a tener hijos, Europa. El continente bajo invasión en este momento, Europa. Y también, en ese sentido, destacábamos la fuerza de transformación social y el impacto incalculable de la mujer mamá. Algunos creen que darle poder a la mujer es que haya una mujer que sea presidenta de la República. Que haya muchas mujeres en el Congreso. Que haya muchas mujeres en las empresas. Que haya muchas mujeres manejando negocios. Yo reconozco que hay mujeres que tienen grandes talentos. Y tal vez, puede ser bueno en una circunstancia, una mujer en la presidencia. Puede ser. O una mujer que dirija una gran empresa. Puede ser. Pero el impacto más grande de la mujer, está en el susurro que le dice al bebé. Ese es el poder grande. El poder grande de la mujer es moldear un futuro. Doscientas mil mujeres teniendo tres, cuatro hijos cada una en una generación, producen un millón de personas con una profunda convicción. Que puede ser cristiana, puede ser atea, puede ser musulmana, lo que sea. Entonces, es muy importante que se vea en la fecundidad la importancia de la mujer. Tiene que destacarse la importancia de la mujer, mamá. Porque una cosa que a mí me preocupa es que en estos buscadores de internet, como por ejemplo Google, a veces dedican el día a recordar a una determinada persona. Es algo interesante. A esos logos cambiantes de Google, los llaman Doodles. Entonces Google celebra el aniversario de tal o cual inventor, de tal o cual músico, de tal o cual evento, cambiando la página de entrada de su buscador internacional. Bueno, es una cosa interesante. Con alguna frecuencia destacan el papel de las mujeres. Pero hay algo que a mí me inquieta. Y es que cuando destacan a las mujeres, las destacan porque son científicas, las destacan porque son investigadoras, las destacan porque son artistas. Pero mujeres que sean mamás. Parece que ser mamás fuera como una vergüenza. Y resulta que el futuro empieza en donde? Ahí donde hicimos una oración. En ese vientre precioso que Dios hizo. Es ahí, en lo más profundo de tus entrañas de mujer. Es ahí de donde va a salir la nueva generación. O donde no va a salir. Porque las mujeres que escogen, yo todavía tengo muchos restaurantes para conocer, yo todavía tengo muchas expediciones que hacer. Yo todavía tengo muchas playas donde broncearme. Bueno, dedícate tú a broncearte. Que tu vecina, que tal vez es de otra religión, esa sí sabe, esa sí sabe. Cómo se hacen los hijos. Y tú te morirás con todos tus bronceados. Y tú te morirás con ese estómago hinchado de todos los restaurantes donde estuviste. Y el mundo va a ser de las que tengan hijos. Es así de sencillo. Más claro no te lo puedo decir. Es decir, el mundo va a ser de las que tengan hijos. Por supuesto, lo que a mí me interesa, como enamorado que soy del Evangelio de Jesucristo, es que esas muchachas que van a tener hijos, tengan en su corazón la alegría y el poder del Espíritu. Porque esas mujeres, ungidas con el poder del Espíritu, esas mujeres enamoradas de Cristo, convencidas del amor de Dios, son las que van a saber decirles las oraciones a sus hijitos. Y son las que los van a consolar. Y son las que les van a enseñar a dar un sentido cristiano al sufrimiento, a la alegría, al triunfo, a la derrota. Le preguntaron una vez al Papa Francisco quién era la persona que más había influido en su infancia. Respondió sin dudarlo, mi abuelita. Porque resulta que en las condiciones particulares de ese hogar, era sobre todo la abuelita, la que reunía a los nietos. Y ahí tenía un nietecito, muy bien parecido a él, bien bonito, que era el Papa Francisco cuando niño. Jorge Mario, Jorge Mario, Jorge Mario, vení, dicen los argentinos, vení. ¿Vos dónde estabas? No, abuelita, estaba jugando. Vení que te voy a enseñar una oración. La abuelita, la voz de la abuelita, el cariño de la abuelita, la galleta de la abuelita, la abuelita que le seca la lágrima al niño, la mamá que abraza al hijo que está triste. Cuando el hijo está desesperado y se siente incapaz de creer en sí mismo, la mamá lo abraza y le dice, hijo, no hables así, no te pongas así, hijito querido, así no son las cosas, no hables así. Pero yo que estoy dándoles estas clases a ustedes y la gran mayoría de ustedes son mexicanos, meros, meros. Y el mexicano tiene ejemplo de lo que es una mamá, sobre todo en la Guadalupe. Acuérdense qué le dijo, nuestra señora, qué le dijo a Juan Diego, él todo nervioso, ¿no? Porque tenía que llevarle un encargo, un mensaje al obispo. Y le dice la señora de Guadalupe, ¿qué temes? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ve, la mamita, la mamá, le da ese valor, Juan Diego ya toma otra actitud. Eso que hizo la guadalupana, eso que hizo la Virgen Santísima con Juan Diego, eso es lo que debe hacer la mamá cristiana con su hijo. Y esa es la cultura cristiana. ¿Dónde nace la cultura cristiana? La cultura cristiana nace en el abrazo de la mamita, en la voz de la mamita que le dice el secreto al niño. Oiga, no haga eso. Así no, así no se hace. ¿Por qué se viene? Esa, esa está evangelizando. Hay un obispo muy conocido en mi país que dice, es que nada puede cambiar a los niños criados con leche católica. Claro, en ese regazo, en los pechos de la mamá, han bebido el alimento, la alegría, el cariño y la oración. Todo hay que darlo junto. Y quien da todo junto, la mamá. La mamá es la que da todo junto. Da el cariño, da la protección, da la confianza, da la fe. Por eso yo digo, bienaventuradas las que tengan vocación de madres. Y si tú sientes en tu corazón, lo que yo quiero hacer ante todo y por encima de todo es mamá. Es que a muchas mujeres, eso es exactamente lo que les pide el cuerpo. Y eso es lo que les pide la conciencia. Y eso es lo que les pide la sociedad. Y eso es lo que les pide Dios. Por eso, alégrate de ser fecunda. Pero por supuesto, no podemos dejar a la mamá fecunda. ¿Llena de hijos? ¿Sola? ¿Humillada? ¿Maltratada? No. Esa no es la familia. Por eso hay que pasar a las otras características. Yo creo que este repaso ya estaba como un poquito largo. Casi se nos va toda la hora repasando. Complementariedad. Fue la primera. Y la segunda fue... Voy a llorar. Tenemos que aprender bien las cinco palabras. Aquí no sale nadie a este salón hasta que no aprendamos bien las cinco palabras. La primera palabra es... A ver si la dicen que lo escuchen atrás porque acuérdense que unos llegaron tarde. La primera palabra es... Es una palabra larga, pero usted la puede decir, despiértese. Esto le importa, hermano. Esto es su familia, hermano. A ver pues, la primera palabra es... Ya casi se puede. Pero los hombres no quieren ser complementarios. A ver los hombres. Hombres queridos. Hombres, primera característica de la familia según el plan de Dios. Ahí ya van reaccionando. Mujeres. Primera característica de la familia según el plan de Dios. A ver, hombres y mujeres al tiempo. Segunda característica de la familia según el plan de Dios. Ahí nos vamos entendiendo un poquito mejor. Vamos con la tercera característica. La tercera característica se llama... Fidelidad. Fidelidad. Que por supuesto, en primer lugar, es la fidelidad en la pareja. Pero también se vuelve fidelidad y lealtad entre padres e hijos. Entre hijos y padres. Fidelidad. ¿Dónde está eso de la fidelidad? ¿Dónde está la fidelidad en la Biblia? Hay dos lugares muy claros. En primer lugar, en Génesis, capítulos 1 y 2. Y luego tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Yo quiero empezar esta vez por lo que le dicen a Jesús en el capítulo 19. Le dicen, ¿es lícito al hombre despedir a la mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que le hacen. Le preguntan sobre el divorcio. Y Jesús dice, no. Pero Moisés, ¿por qué permitió el divorcio? Jesús dice, por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no era así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, que la fidelidad es parte esencial del plan de Dios para la familia. Mientras yo sigo hablando, estoy orando. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a encontrar las palabras justas para lo que quiero contarles. Y mientras ustedes me escuchan, por favor invoquen, sin que detengamos la conferencia. Invoquen ustedes el Espíritu Santo en sus corazones para que estas palabras sean de provecho. Vamos a entender bien, con el favor de Dios, ayúdame Jesús. Vamos a entender bien este tema de la fidelidad. Porque lamentablemente muchas personas no entienden el tema de la fidelidad. Y solamente lo miran como una carga. Y solamente se ponen a pensar cuando las cosas fallan. Pero Padre, si todo falló, si el amor se acabó. ¿Qué es esa tortura de tener dos personas que no quieren estar juntas? ¿Qué es esa tortura? Y se mira la fidelidad como si fuera una carga, como si fuera una prisión, como si fuera un yugo indeseable. ¿Cómo hago yo que Dios me ayude? Que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para explicarle que la fidelidad no es eso? ¿Qué es la fidelidad? Para entenderlo, necesitamos encontrar primero al que es fiel. El Señor es fiel. Su amor es de fiar. Su amor es confiable. Fíjate que fidelidad, fiel, ser de fiar, poder confiar, todo viene de la misma raíz. Es la misma raíz. La idea fundamental es esta. La fidelidad es la casa de la confianza. Es la fuente de la confianza. ¿La fidelidad qué significa? La fidelidad significa yo puedo contar con este amor. ¿Qué es lo que le dicen a los novios? ¿Qué es lo que se les dice a los novios en el día de su boda? Se dicen estas palabras. Pancracio. ¿Qué es lo que se les dice a los novios en el día de su boda? ¿Aceptas a hipoplasia? ¿Cómo tu mujer? Como tu esposa. Prometes amarla y respetarla. En la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la riqueza. ¿Todos los días de tu vida? Y Pancracio responde. Y luego se le hace la misma pregunta a ella, hipoplasia. ¿Aceptas a Pancracio como esposo para amarlo y servirlo todos los días de tu vida? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y ella dice, sí, acepto. ¿Qué quiere decir eso? Decir esas palabras no es fácil, pero escucharlas es tan necesario y es tan bello. Vamos a ponernos en el corazón de hipoplasia. Un nombre muy bello, un nombre muy bonito. Si acaso alguna está esperando, no tenía nombre para la hija. Puede pensar, ahí la voy a llamar hipoplasia. Piense usted. Póngase en la situación de hipoplasia. Aquí está hipoplasia toda linda. Porque el día de la boda eso es tan hermosísimo. Mejor dicho, irreconocibles. Ahí está hipoplasia con su vestido precioso. Hermosa ella. ¿Y ella qué es lo que está escuchando? Vamos a ponernos en el corazón y en los oídos de hipoplasia. Cuando Pancracio está respondiendo la pregunta. Típicamente el sacerdote le pregunta a Pancracio. Pancracio, recibe esa hipoplasia como esposa. Para amarla y respetarla. En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida. ¿Eso qué significa? Ponte por favor en el corazón de hipoplasia. Hipoplasia está oyendo las palabras de Pancracio. Hipoplasia está oyendo que Pancracio le dice, si somos ricos o si somos pobres, puedes contar con mi amor. Si tienes buena salud o si llegas a enfermarte, puedes contar con mi amor. Yo voy a amarte, yo voy a respetarte, yo voy a servirte. Puedes contar conmigo, ¿cuándo? Todos los días de tu vida. Hipoplasia le pregunta, pero ¿y si yo me enfermo? Te estoy diciendo mujer, en la salud y en la enfermedad te voy a amar. Y si somos pobres, te estoy diciendo mujer, te voy a amar. Y si luego me arrugo, te estoy diciendo mujer, te voy a amar todos los días de tu vida. Y si me arrugo más, pues te sigo amando todos los días de la vida. Y si además de arrugarme me cojo, pues todos los días, todos los días. Y si que sí, que ya le dije que sí, que sí, que la voy a querer toda la vida. ¿Qué significa para ella eso? Significa que un ser humano, que se llama pancracio en esta historieta, le está diciendo a hipoplasia, voy a estar, voy a estar, voy a estar. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la riqueza, eso no va a cambiar. ¿Eso qué significa? Que te amo, no porque ahora estés en buena salud. Te amo, no porque ahora estemos en prosperidad económica. Te amo, no por lo que yo pueda sacar de provecho. Te amo porque te amo. Te amo porque eres el don de Dios para mi vida. Eso, eso es el gozo de hipoplasia. Encontré a alguien que me ama, que realmente me ama, aunque un día mi cutis no esté tan perfecto como ahora. Hay alguien que me ama, aunque mi salud no esté tan perfecta como ahora. Hay alguien que me ama, aunque pasen los días y aunque vengan tormentas. Hay alguien que me ama, entonces, Espíritu Santo, ayúdanos. Quitémosle a la fidelidad esa capa oscura y fea que le ha puesto el demonio. El demonio ha tratado de envolver en una capa oscura y fea la fidelidad, presentándola solo como una carga horrorosa, una carga imposible. Y por eso tantas parejas se preparan no para casarse, sino para separarse. No caigan ustedes en esa trampa. La fidelidad es una hermosura compartida. La fidelidad significa para pancrasio, si alguna vez las cosas me salen mal, hipoplasia va a estar conmigo. Si alguna vez llego a enfermarme, hipoplasia va a estar conmigo. Esa es la fidelidad. Entonces, si tú quieres saber lo que es fidelidad, relácionala con la confianza y relácionala con esta otra palabra, la confiabilidad. ¿Qué es lo que le está dando hipoplasia a pancrasio? Le está dando esta certeza, puedes contar conmigo. Eso es lo que significa fidelidad. Fidelidad significa, estamos tan unidos, tan unidos estamos, que tú puedes contar conmigo. Dice el apóstol San Pablo algo muy bonito. Nadie odió jamás su propio cuerpo. Y dice, amar a la mujer es amar al propio cuerpo. A menos que una persona esté demasiado desquiciada de su cabeza. A menos que tenga un problema psiquiátrico de máxima gravedad. A ninguna persona se le ocurre que, por ejemplo, dice, tengo un dolor en una rodilla, yo no sé qué me pasa en esta rodilla. Córtenme esa rodilla. Normalmente el ser humano no obra así. Aunque yo tenga un dolor en una rodilla, es mi rodilla. Aunque yo tenga un dolor en el pecho. Aunque yo tenga un dolor en mi pie o en mi mano. Ese soy yo, eso no me lo pueden quitar. Y dice San Pablo, amar a la mujer es amar al propio cuerpo. O sea, la manera como San Pablo quiere que los hombres amen a sus mujeres, es como tú amas tu propio cuerpo. Nadie odió jamás su propio cuerpo, dice San Pablo, sino que le da alimento, cuidado y calor. Eso es amar a la mujer. O sea que resulta que si te casaste, querido hermano, ahora tienes un cuerpo extendido. Ahora tienes un cuerpo extendido. Y ese es el lenguaje precioso del amor. Cuando realmente se aman, ¿cuál es la felicidad de una mujer que se siente amada? Cuando llega, por ejemplo, ese momento de intimidad con su esposo. La felicidad de ella es lo que tengo, lo tengo para ti. Y me dice él, ¿cómo me gusta tu cuerpo? ¡Qué linda que estás para ti! Esa es la belleza. Ven, puedo dar a ti. Es decir, ella siente que su cuerpo no es simplemente el cuerpo de ella. Sino que es el cuerpo de él. Es que es de él. Y por eso, por supuesto, porque es el cuerpo de él. Ella no quiere que ese cuerpo sea de nadie más. Ese es el cuerpo que yo le entrego a él. Por supuesto, la misma situación se da del hombre hacia la mujer. Porque se están entregando mutuamente. Esto es tan perfecto que en la teología católica, cuando se habla del sacramento del matrimonio, se aclara muy bien. ¿Quién es el ministro en el sacramento del matrimonio? Los novios, los contrayentes. El ministro, el que realiza el sacramento del matrimonio, no es el sacerdote. Hace poco estuve en una boda de unos amigos en otro país, en Bolivia. Amigos que yo hace muchos años quiero mucho. Y por supuesto, para mí fue un honor y una alegría. Estar en ese matrimonio. ¿Y yo qué hago como sacerdote ahí? ¿Yo no me estoy casando? ¿Yo qué hago ahí? El nombre que eso tiene en la teología católica es, yo soy el testigo cualificado de la iglesia para ese matrimonio. Es decir, a nombre de la iglesia, yo testifico que ese matrimonio ha sucedido. Ese es el papel del sacerdote. Pero los que celebran su matrimonio son ustedes, los contrayentes, los novios. Son los que celebran. Entonces ahí ves la hermosura de la fidelidad. La fidelidad en que consiste. La fidelidad es confiabilidad. La confiabilidad es difícil de dar. Pero es tan linda de recibir. Es tan hermoso para hipoplasia saber. Tengo un hombre. Tengo un hombre que valora lo que yo soy. Tengo un hombre para el que soy valiosa. Eso es lo que significa esa palabra tan linda que se dicen a veces los que se aman. Mi preciosa. ¿Qué quiere decir preciosa? Preciosa es de muy alto precio. Vales mucho para mí. Entonces la mujer, la mujer que se siente amada, se siente preciosa. Soy preciosa. Hay alguien que me valora. Hay alguien que sabe cuánto valgo yo. Ese es el contexto de la fidelidad. Y eso mismo siente el varón. En el plan de Dios, el varón con mucha frecuencia es el que tiene que abrir caminos nuevos. Es el que tiene que entrar en ciertas aventuras, empresas, dificultades, empeños que son duros. Pero ese hombre ya no está solo. A su lado está su preciosa. Y esa preciosa es la primera que cree en él. La primera que lo apoya. La primera que está a su lado. Esa es la fidelidad. Entonces la fidelidad es, puedo contar contigo. Sé que puedo contar contigo. Sé que puedes. Ten sabido que puedes contar conmigo. Esa es la fidelidad. Por eso, la fidelidad es un tesoro tan grande. Tan grande. Porque la fidelidad es el soporte humano. Primero está el soporte divino, claro. Pero humanamente hablando, para el hombre casado, para la mujer casada, la fidelidad es el primer y fundamental soporte. Es instrumento de la voluntad de Dios, para sostenerla en mi fe. Eso es muy bello. Entonces, tercer elemento, la fidelidad. Se los repito para que ahorita los puedan decir en voz alta. No se avergüencen, saquen esa voz. El primero es complementariedad. El segundo es secundidad. El tercero es fidelidad. La fidelidad. Y la fidelidad hay que guardarla mucho. La fidelidad es un tesoro que hay que cuidar. Ambos tienen que cuidar la fidelidad. Que no haya ni siquiera sombra. Dice la carta a los hebreos. Que no haya, que no haya sombra. Que no haya mancha en el lecho nupcial. Entonces, por favor, tanto el hombre como la mujer deben comprender la grandeza de la fidelidad. Padre, pero es que eso es difícil. Es difícil de dar. Es bellísimo de recibir. Como esto es mutuo, así como tú quieres recibirlo, así tu pareja también quiere recibirlo. Entonces, tiene que ser compromiso mutuo. Vamos a vivir en fidelidad. Cristo dice, son una sola tarde. Parecido a la fidelidad, entonces viene otra característica. Una característica que me parece muy bella. Dice el texto del Génesis. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Quiero insistir esta vez en la cuarta característica. En eso de dejará. Dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Dejará. ¿Por qué insisto en el verbo dejar? Porque la cuarta característica que Dios ha querido en el matrimonio y en la familia es que cada pareja, cada familia es una nueva historia. Podemos decir que esta cuarta característica es la unicidad. Cada matrimonio es absolutamente único. Único. Y por eso, el esposo no debe buscar en la esposa una continuación de la mamá. Una repetición de la mamá. Si hay algo que lamentablemente ha ofendido a muchísimas mujeres a lo largo de los siglos, son esas comparaciones. Mi mamá era la que sabía hacer esto. ¿Te gustó el caldo que te preparé? Sí, casi como el que hace mi mamá. Eso duele. Eso humilla. Eso humilla. Y esto explica también, por qué a lo largo de los siglos y en las distintas culturas hay tantos chistes que tienen que ver con las suegras. ¿Por qué? Porque resulta que hay mamás que no sueltan al hijo. No lo sueltan. Tienen una especie de cordón umbilical de caucho resistente. Es decir, si dejan que el hijo se aleje, pero con un caucho. Y ustedes saben que todo caucho templado un día, retrocede. Cada hogar es único. Y la única manera de que el hogar funcione es con el empeño consecuente, coherente, generoso de ambos. Y por supuesto de los hijos. Es decir, la familia no puede ser para ti un proyecto secundario. La familia no puede ser un proyecto colateral. La familia no puede ser lo que tú haces en tus ratos libres. No hace mucho. Yo estoy simplemente tratando de transmitir enseñanzas que la iglesia ha dicho desde siempre. Incluyendo a nuestro amado Papa Francisco. ¿Sabe lo que decía el Papa Francisco hace poco a las familias? Decía a los papás y a las mamás. Pierdan tiempo con sus hijos. La familia no puede ser tu proyecto secundario, terciario, colateral. ¿Por qué le dedicas? A ver, ¿cuál es tu orden de prioridades? ¿Cuál es tu orden de prioridades? ¿Dónde entra tu familia? Tu familia significa tu hija. Tu hija que tiene ocho años y que sale a recibirte por la noche cuando tú llegas cansado. Esa niña que usualmente se acuesta a las ocho y media de la noche y medio dormida te esperó hasta las nueve y cuarto. Y tú llegas a las nueve y cuarto, como dicen los españoles, hecho polvo. Llegas molido o agotado a tu casa. En ese momento solo ves dos cosas, una casita de caldo y una cama. Caldo, cama, cama, caldo. Estás agotado. Pero resulta que entre el caldo y la cama aparece una figurita. Tu hijita, ocho años y medio. Tu hijita que lleva un papel. La pusieron a hacer un dibujo en el colegio. Tú llegas a las nueve y cuarto después de que el terrible atasco de los ángeles te retrasó dos horas y media a la llegada porque tuviste que hacer una vuelta por allá casi en San Diego. Y estás volviendo envenenado, amargado por el tráfico, envenenado, amargado por el frío, envenenado, amargado por el hambre. No ves en tu cabeza con este ojo caldo, con este ojo cama. Y en ese momento aparece la figurita de tu hijita, ocho años y medio. Con la característica de que muchas niñas a los ocho años y medio tienen una voz. Y alcanzan un volumen próximo a los ochenta y tres decibeles. ¡Pap, papi, 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 papi! ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él cree que se está incendiando la casa. No, ella llega con su dibujito. La reacción egoísta, ¿cuál es? Agarrar el papel. Ah, sí, 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 hija, sí, gracias, gracias. Mañana lo miro. ¡Mi caldo! Esa es la reacción egoísta. Tú estás construyendo una historia única, única, con esa criatura. Esa criaturita, esa pequeñita. Que se llama Rosanita, Adrianita, Lupita, Claudita, esa chiquitita. Ella no puede ir a la casa del frente a mostrarle su dibujo al señor que vive allá. Ella no puede ir a la casa de al lado a mostrarle el dibujo al vecino que vive allá. Ella no puede ir a la casa de atrás a mostrarle el dibujo al perro, que es el único que permanece en la casa de atrás. Ella no puede ir a la casa del lado, no puede. Ella solo tiene a su papá y a su mamá y cada familia es única. Entonces, tú tomas ese dibujo, te sientas, en ese momento te están apenas empezando a calentar tu caldo, tu famoso caldo. Y miras el dibujo, y miras a la hija, y miras esos ojos, ojos grandes. Ella está esperando algo de ti, pero tú ni siquiera sabes qué es lo que ella espera. ¿Una felicitación? ¿Una pregunta? ¿Un gesto de aprobación? Tú no sabes, pero ahí te está mirando ella, con esos interrogantes inmensos que suelen ser los ojos de los hijos. Así te está mirando ella. Y tú la miras, y no entiendes ni siquiera qué es el dibujo. Finalmente, le haces una pregunta. ¿Me ayudas a entender el dibujo? ¡Claro! Y ella empieza a explicarle, pusieron a que dibujara cómo era su familia. Esa es una tarea que le ponen a muchos niños. ¿Cómo es tu familia? Y ella empieza a explicar, y este es el perro, y este es el gato, y este es mi hermanito. Y mi hermanito lo dibujé en la clínica, porque tuvimos que llevarlo a la clínica. Y ella ha hecho toda su historia. En 15 minutos te hizo una exégesis del dibujo. Por fin entendiste el dibujo. Y observas muchos detalles. Por ejemplo, que ella dibujó al papito y a la mamita, abrazados dentro de la casa. ¡Qué lindo! ¡Buena señal! ¡Bien! Estar recibiendo el mensaje. ¡Correcto! ¡Gracias hijita! ¡Gracias hijita! Está hermoso tu dibujo. Gracias por compartirlo. Pero ya está un poquito tarde. ¿Quieres dormir? Y responde la niña. Ahora sí. ¿Qué está diciendo esa respuesta? Que te hubieras equivocado gravísimamente, si le hubieras despreciado su dibujito. Ella no tiene, óyeme, ella no tiene a quien mostrarles el dibujo. Solo te tiene a ti, a ti. Y de ti está esperando lo que no espera de nadie más. Eso es lo que significa la unicidad de la familia. Te lo digo con otras palabras. La familia es irreemplazable. Lo que puede hacer un papá, lo que puede hacer una mamá, en un momento dado, en un abrazo dado, eso no se puede cambiar. Eso es único. Y por eso, dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que contigo, con tu esposa, con tu esposo, empieza una historia nueva. Y que esa historia nueva, hay que crearla, hay que tejerla, hay que gastarle tiempo, hay que invertirle. Amor. Por eso te repito, haz la lista de tus prioridades y pregúntate, en esa lista, ¿dónde queda la familia? Pregúntate. Porque muchos no se lo preguntan. Siempre que hablo de estos temas, hago alusión a aquella canción que también hemos oído el día de hoy. La familia no puede empezar en cualquier de repente. Cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, me voy a ir a otro país. Cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, voy a entrar al colegio. Cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, me miento en este negocio. Cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, el dinero de mi retiro lo voy a poner en tal fondo. ¿No es verdad que piensas bien las cosas? ¿No es verdad que para tomar esas decisiones consultas mucho, aprendes mucho y te informas bien? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué una decisión tan trascendental, por qué una decisión tan seria, por qué una decisión tan grave como es formar una familia, a veces sucede, como dice la canción, en cualquier de repente. No puedes seguir siendo así. Entonces, la familia es novedad, la familia es unicidad, la familia es algo nuevo que solo Dios puede construir. Pero para eso se necesita que tú la pongas en una alta prioridad. Y eso significa que tienes que poner a tu familia, tu familia nueva, incluso si llega a haber conflicto, por encima de tu familia anterior. Eso duele decirlo, pero eso es así. Tú no puedes poner, a pesar de que la familia de origen siempre dice eso, me parece estar viendo a tantas mamás que dicen, y acuérdese hijo, usted tuvo primero mamá que es pota. No, 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 no. Dejará a su padre y a su madre. Dejará significa, seguimos siendo amigos, nos vemos de vez en cuando, nos llamamos, pero dejará, ¿no? Está viendo el signo que estoy haciendo, dejará, dejará, ¿no? Y eso vale también para la mamá. A veces, para la mamá y la esposa quiero decir, a veces, la mamá no está convencida. Mmm, ese esposo que te conseguiste, hija. Yo creo que tú te merecías como algo mejor. Normalmente, para las mamás, ningún esposo es suficientemente bueno para la hija. Y ninguna esposa es suficientemente buena para el hijo. Yo no sé, esa cara de roquero que tiene, no es sino verle el peinado. Yo no sé, ese esposo que te conseguiste. Entonces, a veces, las mamás, incluso creyendo que están haciendo un favor, van metiendo veneno. Y si en el problema, primero, que tiene la pareja, la hijita animada, consentida, mi princesa dorada, mi muñeca, muñeca, llama a la mamá, mamá, me maltrató, mamá, me maltrató. Yo te lo dije, hija, yo te lo dije, yo te lo dije. Pero no se te olvide que aquí está tu cuarto, aquí está tu habitación. Yo no he tocado nada, hija. Aquí está todo listo para recibirte. Como consejeras matrimoniales, las mamás no suelen servir. Porque muchas mamás son posesivas. Muchas mamás, muchas mamás son absorbentes. Entonces, fíjate, complementariedad, fecundidad, fidelidad, unicidad. Y la última, la última, una mirada de eternidad. No es eterno el matrimonio, porque si fuera eterno el matrimonio, serían eternas las suegras también. No es eterno el matrimonio, pero el matrimonio se tiene que preparar para la eternidad. Por eso dice el matrimonio católico, hasta que la muerte los separe. Eso quiere decir que el verdadero matrimonio prepara para la eternidad. Y tenemos varios casos de matrimonios santos. Los papás de Santa Teresa del niño Jesús, de apellido Marta, que eso se escribe Martín. Pero se pronuncia en francés Marta. Luis, y ahora se me olvida el nombre de la esposa. Luis y la esposa, ¿tú te acuerdas? Luis y la esposa Marta, los papás de Santa Teresa del niño Jesús, canonizados. Entonces, el objetivo último de la familia, ¿cuál es? Darle santos a Dios. Ese es el objetivo. ¿Para qué existe la familia? Para darle santos a Dios. Si tú no estás pensando, eso, sígale el aplauso al hombre. El equipo inspirado ahí. Claro. Porque ese es el objetivo de la familia. El objetivo de la familia no es ver cómo yo consigo a alguien que me quiera. Yo no quiero envejecer solo. Yo no quiero envejecer sola. En primer lugar, usted ya envejeció. En segundo lugar, el objetivo del matrimonio no es, a ver cómo aseguro yo, mi soledad. El matrimonio no es un seguro de vida. El propósito principal del matrimonio es, darles santos a Dios. Hemos terminado. Hemos terminado, mis hermanos. Cinco características. Complementariedad a la familia. Se apoya en la complementariedad de hombre y mujer. Fe, cundidad, salir de nosotros mismos. Y acuérdense, el mundo será de las que tengan hijos. Tercero, fidelidad. No como una carga, sino como el regalo que tú le das a tu esposo o a tu esposa, para que esa persona sienta, hay verdadero soporte, hay verdadero apoyo en mi vida. Cuarto, unicidad. Cada matrimonio es una historia distinta. No tienes que repetir ni prolongar la historia de otros. Y esto significa tienes que empeñarte. Tienes que dar de ti, para que el matrimonio funcione. En la familia tiene que ser una prioridad en tu vida. Y quinto, una mirada en la eternidad. Porque se trata de buscar ser santos. Vamos a pedir al Señor por estas cinco características. Y vamos a confiar en la bendición que Él nos da.